Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Jueves 22 de diciembre, son... a ver, ¿qué hora? Yo es que los analógicos no los llevo bien, tú tampoco, ¿no? Las 5 menos 20 Las 5 menos 20, y estamos aquí... mira, esto yo creo que como no se sabe dónde estamos, lo dejamos así, ¿no? A ver, Barcelona no es O sí, puede ser, puede ser Bueno, estamos en un sitio, pues porque hoy hemos tenido una reunión para cosas de lo que trata el vídeo que es el tema de la planificación de la temporada y la verdad es que este año vienen cosas chulas Muy chulas Sí, ya os dije yo ayer en el vídeo que este año vamos a coincidir mucho, Borjitas y yo y por eso, pues mira, os pongo aquí abajo sus redes sociales, pues para que vayáis también curioseando un poco porque además tiene un reto muy chulo, que salió medio en coña, medio en serio pero que, cuéntales, ¿cuál es el reto? Ah, vale, ¿quieres hablar de mi reto, no del tuyo? Sí, no, 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 del tuyo, sí, sí, es el primero del tuyo A ver, yo puse, lo puse como opción troll pero se me giró un poco en contra porque hice una encuesta proponiendo retos entonces yo tenía unos pensados y quería ir hacia un lado, pero la audiencia ha decidido ir hacia otro que era lo del reto del six pack entonces como podéis ver, no marco six pack ahora mismo por poco, ¿eh? pero bueno, se me ha propuesto el reto de, en 2017, marcar six pack es decir, perder peso, ponerme fuerte y intentar llegar a marcar tableta de chocolate en los abdominales entonces, me falta hashtag, eso es lo que decías tú, necesito un hashtag entonces me tienes que ayudar a buscar un hashtag divertido, un poco troll, porque si no, no me lo haré mío para este reto de momento me habían dicho, uno que me había dicho mucha gracia, un amigo mío era UISI six pack o sea, UISI six pack sabes, del UISI entonces a ver, todos los creativos que estén en este canal venga, a estrujar un poco la mente y escribís aquí abajo en los comentarios a ver qué qué se os ocurre para el hashtag los hashtags que tampoco sean en plan de me llamo Juan, me fa a mí, todo lo sé que, no sé cuál hay caracteres reducidos en Twitter por favor entonces eso, la segunda cosa aquí, tirón de orejas o sea, a ver, en qué momento creíste que era buena idea con lo de mecha corta que soy yo, que tengo más peligro que pólvora seca en un incendio decirme lo del Everesting Challenge a ver, yo lo vi, creo que lo vi en Playground o Planeta Triathlon, no sé en una de estas que comparten vídeos y yo me acordaba que tú me lo habías dicho que un conocido tuyo lo había hecho y me hizo gracia porque decían, el nuevo reto y yo pensé, a ver, a Odey me había contado hace tiempo entonces pensé, dije, si se lo dices y encima es un reto así viral, pica fijo y vamos ¿y qué? pues el dedo y sí, sí porque luego en los comentarios te has calentado solo luego en los comentarios a ver, a un vasco no le puedes decir, no hay huevos o sea, por lo cual ya, calentón ¿y qué ha pasado lo siguiente? bueno, a Odey, si no fuera vasco tampoco se lo podrías decir bueno, eso es vale, vale y lo siguiente que ha habido es que ya, hago un iluminado no me acuerdo de quién fue pero, pero hago un iluminado pues en el muro de Aya y tú, pam a los 30 minutos estaba encima de la bicicleta yendo al muro de Aya para ver cómo de duro era porque no había subido pues lo tienes a la casa sí, lo tengo a 12 kilómetros de casa ¿esto cuándo va a ser? que alguno me ha preguntado esto no tiene fecha o sea, esto dependerá sobre todo de vosotros el día que supere en los dos canales que tengo youtube.com barra Odey Hill Blogs y youtube.com barra Odeily el día que supere los 8.848 suscriptores en cada uno que al ritmo que llevamos veo que en enero es jugada sucia aquí, mira, no podéis querer tener algo sin tampoco dar algo a cambio ¿sabes? sí, sí, sí entonces, esa es la condición que os pongo si la hacéis para enero pues me pondréis en un compromiso porque va a tener que sudar pero el especial 8.848 suscriptores el Everesting Challenge voy a empezar a hacer cuentas falsas para seguirte ahora no empecéis todos así Borja 1, Borja 2, Borja 3, Borja 4 ahí siguiendo pam, pam, pam pero bueno, va el título del vídeo hoy va de que estamos planificando la temporada 2017 porque como os he dicho vamos a hacer muchas cosas muchísimas cosas juntos vamos a coincidir bastante entonces os vamos a dar unas primeras pinceladas de lo que va a ser el reto porque evidentemente todavía a estas alturas de temporada aunque nos gustaría tenerlo más cerrado pues hay algunas que no están del todo cerradas y tampoco vamos a meter la pata primer sitio donde coincidiremos en el reto del Everesting no, ni de coño en orden cronológico sí yo creo que es Barcelona-San Sebastián Barcelona-San Sebastián lo que pasa que coincidiremos coincidiremos en prueba pero va a haber dos formas distintas de hacerlas en dos equipos bueno, dos formas distintas de hacerlas ahí lo dejas tú la vas a hacer en modo matao en medio de semi-matao y yo la haré en equipo de cuatro pero yo voy a pasármelo bien no a sufrir bueno, a sufrir también pero no tanto como tú y esa es la primera Barcelona-San Sebastián creo que también por ahí por fechas que yo creo que es incluso antes coincide la musara aquí el señor Borjitas y yo gran fondo musara mira, me lo pasó de estrangis dijo no se lo quiero decir a muchas personas que nos apuntamos los dos sin decirselo a nadie y fue como entonces claro aquí sí que nos haría ilusión pues encontrarnos con algunos de vosotros pero también os diremos que si ahora queréis coger una inscripción creo que ya no hay no sé de lista de espera pues puede que haya pero va, está complicado yo aquí tengo una cosa en mente que como la haga o sea, se me ha ido la flapa claro la musara coincide con que eso es un domingo y el sábado es el soplado entonces yo me he llegado a plantear de que si encuentro un chofer que me lleve del soplado a la musara me hago el sábado una y el domingo esta es la parte del reto en la que no coincidimos yo el sábado estaré durmiendo en Reus o en Tarragona donde toque y iré a hacer una hamburguesa con Roger Serrano y oye nada ya pienso hacer la musara que faena tengo la larga la larga la larga sí, sí, sí ahí sí que es reto ya que nos envergamos hasta las cejas mira que con lo del tema del Everesting Challenge había uno que me comentaba una y media o dos y media que tenías que hacer dos y media creo o algo así que salían casi 500 o sea imaginaros a ver que más tenemos también la otra de mountain bike que es del mismo formato de prueba que es la ION Ford Madrid Lisboa que esa tú te la comes el gran marrón que ahí ya os adelanto que esta te comes el marrón la haré en formato solo y el señor Borjita pues y yo la haré en formato de cuatro también porque paso de marrón formato de cuatro ya sé de qué va esto y la Sion son carreras que pueden ser muy divertidas porque bueno ya lo vivimos muy divertidas y también muy duras entonces prefiero la parte divertida y la última prueba que vamos a adelantar de calendario va a ser una que además nos hará muchísima ilusión que a los que seáis de la zona norte y tal incluso Zaragoza Huesca toda esa zona mira vamos a estar en la Miguel Indurain que yo la tengo clavadísima porque la tenía que hacer este año me atropelló el taxi dos días antes cuando iba a cargar la bici para ir esta es una que tenemos ahí la espinita clavada pues porque como dice Borja el año pasado íbamos a subir todo el equipo de Gordon sin hacerla se jodió el invento por mi culpa y esta hay que entonces como todavía no están las inscripciones creo que no se han salido las inscripciones y no se nos sacan más adelante pues mira ahí sí que os diremos que el que quiera venir que esté atento a nuestras redes a las redes sociales de la Miguel Indurain porque vamos a estar ahí y mira podemos coincidir con vosotros y yo creo que de momento vamos a dejar aquí el calendario hay alguna más pero aún no se puede si o sea hay alguna prueba gorda hacemos un pequeño no 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 hay alguna prueba gorda punto que todavía está por confirmar pero en la que también vamos a coincidir pero vamos a dejarlo ahí ¿vale? entonces ¿cómo despedimos el vídeo? ¿puedo hacer yo lo que haces tú? con esta cámara igual se cae porque hoy estoy grabando con una reflex está haciendo equilibrio pero sí mira igual que la cena de gordo le dejaba a Xavi despedir el vídeo hoy te dejo a ti ¿cómo es la frase? bueno hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo y mientras tanto a disfrutar chavales muy complicado bueno chicos pues nada que muchas gracias por estar ahí por haber visto el vídeo nos vemos en el próximo pero mientras tanto a disfrutar chavales